Gracias por estar con nosotros en este info video. Te saluda Iván Leiva de casasdenicaragua.com Felicitándote por ser un miembro activo de nuestra fanpage en Facebook. Te estaré mostrando lo fácil que es cumplir el sueño de tener tu propia casa con ayuda de casasdenicaragua.com Por lo cual te invito a ver de manera completa este info video 100% enfocado en derribar todo aquello que ha impedido que tú tengas tu propia casa. Te invito a que pongas mucho ojo a los siguientes datos estadísticos. ¿Sabías que el 70% de las personas que rentan pierden el sueño por saber que parte de su sueldo es echado mes tras mes en saco roto? Dinero que nunca más verán. Otro dato importante. El 85% de los divorcios tiene que ver en gran parte el hecho de no tener tu propia casa en el tiempo correcto. Y un último dato muy interesante que me llamó la atención. El 65% de los infantes que no crecen en estabilidad de su propio hogar se convierten en adultos con dificultad para tomar decisiones. Te mencioné que este video está 100% enfocado en derribar todo impedimento que quiere. Quiere estorbar para que tú estrenes tu casa nueva. Y para lograrlo en este video quiero cumplir 5 objetivos clave. Uno, que conozca la nueva etapa de nuestro residencial en carretera más allá. Te estaré mostrando fotos y videos de la propiedad. Un segundo objetivo. Gracias a esta promoción que estará vigente por las próximas 24 horas podrás reservar tu casa únicamente con 100 dólares. Esto es algo grandioso. Recuerda, normalmente las reservas son de 1,000, de 500, mínimo de 300 dólares. Pero por las próximas 24 horas para las personas que estén viendo esta promoción podrán reservar su casa con 100 dólares. Recuerda, esta es una promoción y estará por tiempo limitado. Un tercer objetivo muy importante. Te estaré mostrando cómo descargar un bono de descuento de 2,000 dólares aplicable al precio de la casa. Y como cuarto punto, te mostraré cómo utilizar de manera inteligente el dinero de los bancos a tu favor para que cumplas la meta de manera exitosa. Y un quinto objetivo que no lo miras en pantalla y sé que es algo grandioso. Si por casualidad para las personas que tomen acción, que reservan su casa, que metemos papeles en los bancos y el banco deniega tu crédito, tenemos una alternativa muy eficaz para que tú tengas tu casa en este año. Ojo, esto solo se lo estaré mencionando en persona a las personas que nos visiten. Por eso te invito a que mires completo este video. Te estaré mostrando a tu continuación toda la información de la propiedad. Te estaré mostrando los puntos más importantes de esta promoción, que es la reserva de 100 dólares, los descuentos de los 1,000 dólares. Te estaremos llevando de la mano para aprobación de créditos bancarios. Y si el banco deniega tu crédito, tenemos una alternativa, pero eso lo vamos a platicar únicamente con los clientes que nos visiten. Mira el video a continuación con todos los detalles de la propiedad. Por lo que me gustaría comenzar a hablarte con respecto a los detalles de la propiedad es la ubicación. Quiero que sepas que estamos ubicados en el kilómetro 13 carretera Masaya y que en la actualidad hemos construido más de 5 residenciales. Estamos construyendo una etapa nueva conocida como Valeria 3, etapa final. Por lo cual te invito a que nos llames, coordines una visita para mostrarte esta nueva etapa. Son dos fachadas las que estamos trabajando, una la que estás viendo en pantalla, color blanco y esta color rojo. Te invito a que nos llames a los números en pantalla, el 8713-2677. Recuerde importante, la promo es por 24 horas. Podrás reservar tu casa con 100 dólares, recibir 2 mil dólares de descuento. Te estaremos ayudando en el trámite del crédito bancario porque nos dan preferencia a los bancos, a todos nuestros clientes. Y una sorpresa que lo tengo para todos los que coordinen visita el día de hoy. Si el banco deniega tu crédito, tenemos una solución para que tú tengas tu casa este mismo año. Con respecto a la distribución, son 60 metros de construcción las casas de dos habitaciones y 66 metros de construcción la casa de tres habitaciones. El note es de 300 varas cuadradas. Lo que miramos en pantalla es la distribución de las dos habitaciones. ¿Qué es lo que cambiaría? Recuerda, te mostré una fachada blanca y una fachada color rojo. Lo que cambia es la fachada externa. La distribución interna es la misma. Con respecto a la entrega, las de dos habitaciones tenemos casas de entrega inmediata. Así como me escucha, de entrega inmediata. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, paso uno, llamar en este momento. Decir que eres un cliente de Facebook para que puedas reservar únicamente con 100 dólares. Descargar el cupón en la parte inferior de este video. Y estará haciéndote merecedor de 2 mil dólares de descuento. Con respecto a las casas de tres habitaciones, te vamos a estar pidiendo un poquito más de tiempo porque no mantenemos en existencia solo una o dos casas, las cuales se están vendiendo constantemente. Entonces, te pedimos tres meses para la entrega de las casas de tres habitaciones. Las de dos tenemos de entrega inmediata. Te voy a estar mostrando un poco de los acabados para que tú mires el trabajo que hacemos. Recuerda, es de bloque toda la casa, no es de concreto chorreado, ni tampoco paneles repellados con cemento. Eso es importante. Puedes ver el cielo raso que es un acabado moderno. Las habitaciones amplias, su ducha amplia, su cocina. Esto es algo que te quería mostrar. Esto es lo que es válido únicamente para 10 clientes que llamen en este momento por el día de hoy. Es un descuento de $2,000 dólares que lo que tienes que hacer es dar clic en el link que está abajo de este video. Lo imprime y lo vas a estar presentando en el proyecto. Si por casualidad no puedes imprimirlo porque no tienes impresora o no te da tiempo o estás viendo esto desde tu celular, puedes enviar el código 2030 al 8713-2677 sin importar el país en el que te encuentre. Recuerda, dos maneras de conseguir este bono, imprimiéndolo, presentándolo en el proyecto o enviando el código 2030 al 8713-2677. Recuerden que solo estará activo para 10 personas. Es una promoción que va a terminar en 24 horas y es importante que tú la aproveches. Muchas personas me han pedido que hable acerca de los detalles bancarios de la casa. El modelo de dos habitaciones, recuerda, 60 metros de construcción, lotes de 300 baras. El precio es de $34,500 de contado de la casa. Pero recuerda, tienes el bono de los $2,000 abajo de acá que será vigente por 24 horas. Te recomiendo que lo active de dos maneras. Llama, coordina una visita en 24 horas, di que miraste la promo y así te mantendremos hasta por una semana el descuento de $2,000 y la reserva de $100. Esto te permitirá adquirir la propiedad no en $34,500, sino en $32,500 con $2,000 menos. La prima es del 15%. Esto es importante. Si tú no tienes para pagar la prima de un solo, te invito a que te reúnas con nosotros porque de alguna manera te podemos ayudar. Tenemos soluciones para aquellas personas que no tienen la prima de un solo. La cuota $297 dólares, el sueldo que tú tienes que ganar oscila entre $800 y $1,000 entre dos personas. Yo recomiendo $900 dólares, $450 cada uno de la pareja. El modelo de tres habitaciones, recuerda, 66 metros de construcción en el mismo lote de 300 baras, $42,000 dólares. Si llamas en este momento y indicas que miraste la promo, que va a ser quitado este video muy pronto, obtendrás los $2,000 dólares de descuento para que te queden $40,000 la casa. La prima del 15% igual y lo mismo para esta casa. Si no tienes la prima de un solo, podemos ayudarte de alguna manera. Tenemos bastantes soluciones. La cuota es de $356 dólares mensuales. El salario mancomunado, $1,300 dólares entre dos personas, la mitad cada persona. Esto ha sido la información de la casa, amigo. Recuerda, muy importante. Tienes tres beneficios fundamentales y muy importantes en esta promoción que estará durando 24 horas nada más para nuestros clientes del internet. Podrás reservar tu casa con $100 dólares. Recibirás un bono de descuento de $2,000 dólares que ya lo tienes acá. Lo puedes activar o lo puedes imprimir. Tercero, muy importante. Te estaremos ayudando en el banco ya que nosotros, los casos de nosotros, los bancos le están dando mucha prioridad. Y cuarto, recuerda lo que te mencioné. Si por casualidad, después de haber reservado tu casa, haber metido los papeles al banco, el banco de niega tu crédito, tenemos una opción. Pero esto te lo quiero platicar en persona. Una opción para que tú en este año tú tengas tu casa y cumplas esa meta en tu vida. Recuerda llamarnos. Si esta información ha sido muy útil para ti, si ha sido completa la información, quiero pedirte un favor como amigo. Quiero pedirte que llames a los números en pantalla y hagas una cita con 24 horas de anticipación. Si realmente la información ha sido completa, yo te estoy pidiendo ese favor y yo te lo estaré recompensando. Uno, con la reserva de $100 dólares, te la estaré manteniendo hasta por una semana si tú haces la cita el día de hoy. Y segundo, te estaré manteniendo también el bono de descuento por una semana si tú haces la cita en 24 horas. Simplemente llama al 8713-2677 o al 8787-8237 y te invito a que no pierdas esta grandiosa oportunidad. Es algo muy bueno. Recuerda, reserva tu casa con $100 dólares, algo que no se mire en Nicaragua. $2,000 dólares de descuento que ayudaremos con nuestra influencia en el banco para que tu crédito sea aprobado. Y cuarto, si tu crédito es denegado en el banco, tenemos una segunda opción que será de mucha ayuda para que tú este año estés viviendo en tu propia casa. Te saludo Iván Leiva, nos vemos en el residencial.